Hoy 15 de noviembre les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Organismos de socorro liderados por el alcalde de la Jagua de Ibirico, Leonardo Hernández, han tomado medidas urgentes para apoyar a más de 400 familias afectadas por las lluvias y deslizamientos en las veredas del Cesar, como las Ánimas, Manizales Alto, Manizales Bajo, Sororia y San Antonio. Estas acciones incluyen la entrega de ayudas humanitarias. Y aquí estamos brindándole todo nuestro respaldo como gobierno departamental y vamos a hacer esas intervenciones con maquinaria amarilla, vamos a restablecer, ayudar de alguna manera a restablecer el servicio de agua potable, trayéndole al municipio un carrotanque para que puedan llevarle ese preciado líquido a la comunidad. En este comité nos han dado la facultad para declarar al municipio o hacer la declaratoria de calamidad pública, por la cual nosotros vamos a gestionar recursos a nivel departamental. Una destacada cesarense conquistó la medalla de oro en salto largo en los Juegos Deportivos Nacionales de la Juventud Eje Cafetero 2024. Se trata de Dana Alejandra Jiménez, quien estableció un impresionante registro de 6,19 metros. La defensa civil Cesar lanza la campaña Trato Hecho Nunca Desecho para prevenir el uso de pólvora y proteger la integridad y la vida de los niños y la comunidad. Este es un compromiso que genera la defensa civil colombiana en el municipio y en el departamento del Cesar para sensibilizar a los papitos, las mamitas, los cuidadores, abuelos, hermanos mayores, en el no uso de la pólvora. Le dediqué el Grammy a Omar Gélez. Tú sabes, tú sabes más que nadie, sabes que media de mi carrera está en sus canciones. En un emotivo gesto de reconocimiento, Silvestre Dangón dedicó su premio Latin Grammy al reconocido compositor Omar Gélez, quien compartió nominación en la categoría Vallenato Cumbia Tropical. Y para mí este álbum es muy especial, porque tuve un receso casi por un año y regresé con este álbum. Precisamente hace un año lo lancé en Valledupar. En el auditorio Crispín Villazón de Armas del Centro de Convenciones de Valledupar, se llevó a cabo el conversatorio Moda y Emprendimiento, Tendencias y Sueños, una iniciativa de la Caja de Compensación Familiar del Cesar, CONFASESAR. 160 mujeres de Valledupar han completado con éxito su formación en diversos programas gracias a un convenio entre la Alcaldía de Valledupar y el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Estas mujeres recibieron certificaciones en más de 15 áreas, incluyendo manipulación de alimentos, emprendimiento y mentalidad empresarial, atención a la primera infancia y primeros auxilios. Hoy estamos graduando 160 mujeres desde la Casa de la Dignidad para la Mujer, en diferentes cursos, en apoyo con el SENA, certificadas, unas personas que salen listas para comenzar su independencia económica. Seguimos trabajando por las mujeres desde el gobierno de Ernesto Orozco. Este sábado 16 de noviembre, los taxistas de la capital del Cesar tendrán la oportunidad de conocer los beneficios institucionales de la Ventanilla de la Mancha Amarilla en un espacio pedagógico que se llevará a cabo en el Centro de Eventos Paisaje de Sol desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Durante esta jornada de cisbenización, los conductores podrán realizar trámites como solicitudes de encuestas, ingreso o retiro de miembros del hogar y actualización de información.